El Espíritu Emprendedor Buenos días para todos. Es un gusto para mí estar hoy en una actividad de Endeavor. Creo que el espíritu emprendedor es lo más trasgresor que puede existir en un país como este. Con la matriz ideológica del Uruguay, este debe ser que haya un encuentro clandestino. Y la verdad que me encanta poder ser parte de esta familia por un rato. Y digo por un rato porque en realidad debo confesar ni que yo me siento particularmente emprendedor tampoco me siento un gran empresario. Digamos, soy un tipo de publicidad que puso una agencia. Básicamente es eso. Capaz que lo desilusiono con esta historia. Pero nada más que eso. En realidad cuando me toca hablar en público me gusta hablar de nuestros trabajos, de nuestras campañas, tratar de entender la comunicación actual. Lo que está pasando con la comunicación es algo tan sorprendente que hablar sobre eso, pensar sobre eso, reflexionar sobre eso es lo que realmente me apasiona. Sin embargo, un encuentro de Endeavor yo entendí que tenía que hablar desde otro punto de vista y mucho más desde mi experiencia personal en el sentido emprendedor. O como emprendedor o como empresario. Así que voy a explorar a partir de esto. Esta valija que ven ahí me acompañó a animar 200 fiestas de niños y adultos en Uruguay. Andrés me dice mi cumpleaños también. Es cierto. Yo cobraba 100 dólares por las fiestas de adultos y 80 pesos por las fiestas de niños. Estaba tres horas. Empecé con las fiestas de niños. Después me dijeron en Punta del Este ¿por qué no te animás a hacer algo para adultos? Y me animé y me empecé. No era stand-up, sino que yo hacía como juegos para la gente que estaba allí presente. Y empezó a funcionar bien. Entonces, con los pesos, yo los gastaba y los dólares los guardaba en una cajita de un reloj que me habían regalado. Cuando llegué a los 5.500, los contaba cada vez que volvía de una fiesta. Cuando llegué a los 5.500, fui a Nahuma Automotores, que queda allá arriba en 8 de octubre, y me compré un Fusca amarillo. Que lo vendí mal. Porque si hubiera aguantado, me lo comproban en un palo verde. Claro, no, no era celeste, pero fíjate, el Fusca del Pepe, el Fusca del Pipe, 900 lucas. Y sin embargo, no se me dio. Pero así me compré mi auto. Y con mi auto, que el Fusca es muy noble porque no precisa ni agua, yo iba por todo Montevideo y de repente en un día tenía una fiesta, un cumpleaños en Maroñas, abajo una parra, la gente tomando vino, la maestra que venía. Me iba a Punta Gorda. Después de noche te vi una fiesta de adultos. 200 fiestas. En una época donde no había celular, mi madre me regaló una línea de teléfono adicional para mi casa. Yo vivía con mis padres hasta ese momento. Y con esa línea telefónica yo coordinaba las fiestas que me llamaban con tres meses de anticipación. Eso me permitió empezar a pagarme la facultad porque en realidad mi vocación siempre fue la publicidad y yo sabía que las fiestas eran un tema por un determinado tiempo. Yo quería trabajar en una agencia que se llamaba Punto Publicidad. Ahora ya no quiero trabajar ahí. Es un chiste. Son mis colegas, son mis amigos y son mis colegas. Pero en ese momento era mi sueño. Entonces resulta que Elvio Acuña, el director, el principal de la empresa, tenía una secretaria a quien yo conocí y decía contratame para animar en la casa de él. Contratame para animar en la casa de él. Imagínense un tipo más flaco, con rulos, sin psoriasis, otra onda. Entonces de repente llego a la fiesta porque finalmente logra que yo vaya a la fiesta y cuando termina la fiesta el dueño de la agencia me dice te felicito. La verdad me gusta mucho lo que hiciste. Mirá, no me pagues. Lo que yo quiero es entrar a trabajar en tu agencia. Y él me dijo empezás el lunes. Fantástico. Se lo voy a agradecer siempre. Para mí fue fantástico poder. Y ahí dejé la animación. Es decir, pasé de ganar mil dólares por mes. Mirá que con 20 años y mil dólares por mes tenés chances con las minas. No muchas. Nunca fue mi fortaleza. Pero tenés un poco más de chances y pasé a ganar 200 dólares por mes. Pero empecé mi camino en la publicidad que era lo que yo quería para lo que yo estaba estudiando y era la cuestión. Mi business plan... Yo te lo voy a contar. Yo no sé si es políticamente correcto a nivel endeavor lo que yo voy a decir. La verdad. Porque mi business plan es We will see. ¿No? Vamos a ver. Porque la panza me va marcando y en realidad yo creo que muchas veces uno hace y luego intelectualiza lo que hizo. Yo no tengo escrito en ningún lado qué voy a hacer. Tengo claro qué no quiero hacer, más o menos. Y sin embargo, lo que puedo hacer es contar algunas decisiones y algunas sensaciones de mis últimos 20 años trabajando en mi agencia. que quizás pueda volcar en una reunión de este tipo. Ese es mi socio. Es mi primo hermano. Es mi hermano. Diego Lev. Yo tengo 7 años más que él. En esa foto tenía 7 años más que él y en esta también. Este es el tipo que más me ha enseñado de publicidad en mi vida. pero además es uno de los tipos que más me enseñan en la vida. Porque él es brillante. Yo doy las charlas para que él no pierda tiempo con su brillantez y pueda seguir trabajando mientras yo doy las charlas para que no tenga que ocuparse de que la gente lo aplauda. Él está encerrado trabajando y como que nos dividimos de esta manera. Él hace las cosas geniales y yo las presento. Diego, genial. Ahora, yo descubrí una cosa respecto a la sociedad. Yo no quiero una sociedad para un negocio. Yo quiero compartir un sueño. Con Diego compartimos un sueño. Más allá de una escala de valores, más allá de una visión de nuestra vida, de nuestra empresa y de la familia, estamos juntos por amor. Por amor a la profesión, por amor a la causa, por amor entre nosotros. Digamos que si mañana me decís es buen negocio ser socio de, primero el amor. Me parece que las cosas tienen que ver con los ejemplos. Yo hago una cantidad de cosas de forma instintiva, pero después me doy cuenta que eso sirve porque a la guerra está bien que los capitanes vayan adelante. A mí me explicaron que los ejércitos buenos y de verdad, los capitanes van adelante. Estas son tres campañas nuestras. No voy a mostrar videos, simplemente voy a contar, las dos de las puntas son para Puma, que por suerte viste a la selección uruguaya lo que da una enorme cantidad de oportunidades creativas. Esa foto la sacamos en Gana, en Acra, en el África Occidental. Y vamos a Gana. Y un día vamos a Gana y yo voy a Gana. ¿Por qué? Porque para esto trabajo. Porque esto es lo que me entusiasma. El formato de mi empresa es casi igual a un formato de la agencia de publicidad del año 60. Si yo te presento el formato de la agencia, vos me decís, ¿en qué estás innovando? Pareces Mad Men. De a poco vamos cambiando, porque obviamente que lo digital nos va cambiando. Pero en realidad, lo original tiene que estar en el producto, sobre todas las cosas. La foto del medio es en Isla Feroe. Ese muchacho ahora tiene oca, pero era un hincho de Uruguay que no tenía oca. Y fuimos a buscarlo para ahí. Y el otro es el fantasma del 50. En realidad, viajar a todos esos lugares, parte de la base de que es hacer, y tenés que sumar muchas voluntades para que las cosas pasen. Tenés que sumar, tenés que convencer, y sobre todo hacer que sea parte de la idea una cantidad de gente para que las cosas pasen. Ahora, la verdad, yo viajo. Yo me divierto muchísimo. Y para estas cosas también tenemos la agencia. Les confieso que cuando me cuesta dormir, no pienso en Gita. Pero no porque la Gita no me importe, porque me parece fantástica. Tenemos un vínculo de atracción mutuo excelente. Pero cuando me acuesto, pienso en ideas. El día que no piense en ideas, soy boleta y, además, sería un infeliz. Si hacés tu trabajo bien, me dijo mi tío, el padre de Diego, Monislev, para mí un mentor, me dijo, si vos trabajás bien, la gente te lo va a pagar. Vos preocupate de hacer un buen trabajo. Es tan fácil, finalmente. Ahora, ir a todos estos lugares no es un gran sacrificio. Hay que mover ciertos mundos para que las cosas pasen. Pero no es un gran sacrificio. Me acuerdo cuando yo trabajaba para el Discount Bank, que trabajé muchos años para ese banco, con mucho cariño, y abrí una sucursal en Colonia. Y entonces me dice el gerente de marketing, Pipe, tenés que estar en la inauguración. Le digo, ¿pero qué celebran? Que son el último banco que abren en Colonia. Le digo, realmente, ¿cuál es la fiesta? Tenés que estar. Para nosotros es importante. Entonces me compré dos barras de cereales, me fui a Tres Cruces para no manejar, y me fui a Colonia y di vuelta porque para el tipo es importante. Porque es Isla Faroes y es esto. Ahora, ¿cuál es tu actitud? No es desde la oficina. A parte Uruguay tiene una cosa buenísima, la dimensión. Nadie puede ser tan gran en este país, porque nada es tan grande. Uruguay te humaniza, ¿entendés? Por la dimensión. Ningún edificio puede ser tan alto. Entonces, si bien uno quiere crecer, siempre termina en una escala muy humana. Y el ejemplo está en las chicas y en las grandes, y está bien que la gente que trabaja con uno pueda ver eso. Creo fuertemente en la independencia. Nuestra gente es independiente de las redes, internacionales, que perdemos una cantidad de cosas, pero ganamos otras. Eso implica que, en realidad, la independencia, ¿qué es lo que me permite? Decidir para quién trabajo. Esa es la felicidad absoluta en términos laborales. Decidir con quién y para quién. El día que vos podés elegir para quién trabajás, y además tenés heladerita en tu oficina, sos feliz. Yo creo que es lo único que precisás finalmente. Y yogur diet. El problema es que cuando ya tenés heladerita, tomás yogur diet. Es decir, cuando comés cosas que engordan, no tenés heladerita. Cuando tenés heladerita, ya comés diet. Es como que la vida... El día que tenés un aeropuerto, te sacan los aviones. ¿Entendés? Son cosas del Uruguay, cosas de la vida. Cuando tenés una cosa, no tenés otra. Todo el tiempo pasa así. El día que podés entrar a las películas para mayores de 18, ya no querés ir. Todo el tiempo pasa así. La independencia te permite tomar tus decisiones todo el tiempo. ¿A qué voy y a qué no voy? Por ejemplo, nosotros no licitamos cuentas del Estado. Eso no nos hace geniales. El Estado tiene que comunicar. Muchas veces comunica en exceso. Pero tiene muchas veces que comunicar. Pero a mí me encantan los emprendedores y me encantan las empresas privadas. Me pasa. Esto es lo segundo más transgresor del día. Decir que una agencia de publicidad no trabaja para empresas del Estado, es realmente una señal de tesón, por lo menos. O de cierta valentía. Lo que no quiere decir que el otro esté mal. Sino que quiere decir que es una mirada desde lo privado. Y desde el mano a mano. Yo quiero trabajar para el tipo que confía en mí. Y además no estoy dispuesto a que me paguen los clientes, estar en licitaciones para tipos que no me están pagando. Y es una mirada. Les quiero decir algo. Este discurso puede ser cambiado absolutamente cuando pierda tres cuentas. Es decir, pierdo tres cuentas, te vengo con otro discurso. Pero vos dijiste eso. Bueno, era un momento. Es como todo en la vida. Vos me estás agarrando hoy, 21 de noviembre, 90 kilos. No sé qué pasa en cuatro o cinco días. ¿Entendés? Porque en publicidad siempre estás a dos cuentas de la gloria y a dos cuentas del fracaso total. ¿Ves llegar a la agencia y veo en qué estoy? La generación de mística. Mística no es decirle a tu gente que sos parte de algo. Es que realmente sea parte de algo. Renuncia a poca gente de la agencia. Se va poca gente de la agencia. La rotación es un gran problema. La gente primero tiene que ganar bien. Ganar bien son sueldos que están por encima del sueldo de mercado. La gente tiene que tener un proyecto adentro de tu proyecto. Vos tenés que entender que el que se va no es tu enemigo, sino que este es un tren que va. Cada uno se sube en la parada que quiere, se baja en la parada que quiere. Y tiene todo el derecho. Yo aprendí a despedir con alegría a la gente que se viva. Alegría es ferné, whisky, asado, alegría. Despedir con alegría a la gente que se viva y con gratitud. Ahí arriba estamos en Buenos Aires. En la agencia una vez por año vamos todos a Buenos Aires. Es un viaje viejo que está por ahí arriba. Y nos vamos a Buenos Aires a qué? A comer, a ver vidrieras, a ver teatro y a boludear. Eso es capacitación, señores. Es pura capacitación. Comer en Buenos Aires es capacitación. Ver un menú bien hecho y bien escrito es capacitación pura. Hay diseñadores ahí. Si estás al lado. Ahora, la experiencia que genera. Genera una cosa particular. Porque si el ambiente es bueno y hay respeto y es real. Porque el asunto es cuando vos empezás a entender que el otro sabe más cosas que vos de forma honesta. Es lo que me pasa con Diego. Cuando me di cuenta que Diego era mejor que yo, era muy fácil. Yo podría haber tenido un negocio yo solo mucho más chico. Y aposté a que Diego tenga el 50% de las acciones para tener un negocio mucho mejor. Pero tenés que creer honestamente que el otro es mejor. Y me pasa con una enorme cantidad de gente del equipo. Y la mística se va generando. El otro día me fui a Villa Serrana para elegir el lugar de la fiesta de fin de año. Les pido que no vengan porque el hotel va a estar cerrado. Me son las cañas. Fui a Chile el fin de semana. Yo traje cuatro etiquetas negras, dos campari, dos fernés. Y otras cosas que vamos a comprar porque Vodkas-Mirnov también se mezcla. La juventud está muy mal. Y nosotros tenemos muchos jóvenes en la empresa. La fiesta de fin de año se trabaja de una forma muy particular. No se jode con la fiesta de fin de año, ni con los ingresos. El manual operativo cuando una persona entra a la agencia está escrito de todo lo que va a pasar. Qué día vas a cobrar, cuándo vas a tener tu tarjeta de Red Bank, a quién la avisás si faltás, qué pasa si te mudás, qué pasa si tenés examen. A mí hacer ese trabajo me lleva mucho más tiempo que ir a Isla Feroe. Porque Isla Feroe sale. Lo otro para mí es un parto. Porque mi cabeza funciona con el otro hemisferio. Generar reglas y escribir claridad es servicio para la gente que trabaja contigo. En la claridad está el servicio. Qué pasa con las embarazadas. El día que mi mujer estuvo embarazada, yo entendí que la ley, ahora la ley cambió, pero la ley estaba mal. Yo tenía que dar el medio horario seis meses. Si vos querés a las mujeres, cuidá a las mujeres. Y una agencia y ninguna empresa se puede permitir perder la sensibilidad de las mujeres en su trabajo. Ahora, para eso, si tratás a las mujeres igual que a los hombres, te equivocás. Somos diferentes y merecemos tratamientos diferentes. Porque la que sabe qué se va a cenar en tu casa sos vos, mi amor. Es así. Mirá que no paro de ayudar, ¿eh? Pero ayudar no hacer. Entonces, tratemos como corresponde. Y todo el conjunto de cosas, de experiencias que vamos sumando, va generando una cosa que es mística. Y la mística, que tiene que ver con el misterio, hace que la gente se sienta parte de algo que salgan burbujas de la moquete. Perdón por la palabra moquete. Pero salgan burbujas. Después, el cambio permanente. Si nos cambió a todos la vida, y la publicidad tiene que traer con la vida, la agencia tiene que cambiar. La apuesta a lo digital tiene que ser en serio. Lo digo acá, delante de mi querido colega y amigo Álvaro Moré, que está allí, a quien admiro profundamente. Y fue mi profesor, y ahora es mi colega, y lo envidio porque es mucho más plata que yo. Pero a mí me parece que eso no quita mi admiración en ningún momento. Es que estamos transformando nuestras agencias. Y es así. Es decir, la agencia termina el año con 10 personas exclusivas para el área digital. ¿El negocio hoy está en el área digital? No. La plata sigue estando básicamente en el otro lado. El problema es que las audiencias no. Entonces, tenés que invertir y no pasar por caja. Ahora, si no lo haces, estás afuera. ¿No te pasa que hijos chicos, sobrinos chicos, nietos chicos, agarran revistas y empiezan a pasar a ver si son touch y no pueden creer que sea papel? Estoy a favor del papel. No estoy en contra del papel. Lo que estoy comentando es que la transformación es absoluta porque justo nos tocó estar en la industria textil en plena revolución industrial. Entonces, nuestro negocio tiene que cambiar. Y para eso hay que invertir en talentos. Y hay que empezar a aprender. Ahí estoy hablando yo como presidente del último IAP Forum. No es que sea increíble ser presidente del IAP Forum. Son cosas que te pueden tocar en nuestra profesión. Simplemente es que era imposible que yo esté liderando un congreso de Internet tres años antes. ¿Por qué? Porque hasta me negaba. Hoy en día sin las redes sociales y sin todo lo que sucede sería imposible. Y no paro de aprender. Pero al mismo tiempo no paro de contratar. Y por otro lado también la integración de una agencia que ya no es digital ni tradicional sino que es una misma y las ideas se piensan ya globalmente. Ya no hay un departamento digital porque todos tenemos que ser digitales. Entonces el cambio es permanente. Luego tiene que ver con la inversión. Este es el edificio de nuestra agencia. Que mi esposa sea arquitecta ayudó a que yo valorara la buena arquitectura. Y acá van a ver dos cosas. Este es el edificio actual. Y ese proyectito que ven ahí es la ampliación que vamos a hacer el año que viene. Es un piso más para arriba. ¿Por qué? Por el área digital. ¿Podríamos seguir como estamos? De algún modo sí. Ahora, si paramos de pedalear nos caemos. Y el edificio es nuestro. Y yo no sé si hay otro edificio hecho desde cero para agencias de publicidad. Y menos de una agencia independiente. Pero eso es lo que creemos. Y la gente cuando entra ¿qué piensa? No, estos tipos deben ser en serio, si no no estarían acá. Viste que la gente cree esas cosas. Hay que ayudar a la gente a confiar. Bueno, aparte cuando el hardware no te ayuda, por lo menos es un edificio. Entonces, invertir todo el tiempo. En este momento estamos discutiendo el proyecto, el formato de agencia, es sin parar. Y lo que me pasa es la adrenalina pura. Es verdad que a veces me despierto de noche y desde las 4 no duermo hasta las 6. No te lo voy a negar. Pero no pasa todo el tiempo. Es parte del sabor. Y después, bueno, ahí está Isabel, estoy al lado de Perla, mi esposa, ahí está Isabel, ahí está Mauricio, que son mellizos, y ahí está Catalina. Y les quiero comentar que, en realidad, el mundo del negocio, del emprendedurismo, está todo bien. Vamos para adelante. Es sacrificado. Sí, yo lo he disfrutado, lo que hice hasta acá lo he disfrutado todo. Lo que les quiero contar es que no voy a subirme a ningún avión para no ver crecer a mis chiquilines. Tengo, ayer agendé, vieron que hoy en día tenés 30 fiestas de fin de año, 4 fiestas de taller de plástica, 5 fiestas de ajedrez. Vieron que pasan esas cosas, en el momento decís, pero colaburo para esto. Es una bendición que tenemos y no me voy a perder una. Y si le tengo que decir al más connotado que no puedo ir, no puedo ir y se terminó. Se trata de un equilibrio. Necesito poder volver a casa para estar con mis hijos y que mis hijos estén conmigo, para estar con mi esposa, para hacer las cosas juntos, porque así funciona. Porque nada del otro tiene sentido si esto no está bien. Y hay que empezar a hablar un poco de esto, porque venimos de una cultura que nos presentamos como, como le va a Carlos del Banco República, ¿no? Te presentás del lugar donde laburás. Me acuerdo que, viste, se hablan esos términos y ¿sabés lo que pasa? Mi viejo no fue un gran empresario, pero formó una preciosa familia. Y el problema, que me di cuenta que él era exitoso mucho tiempo después. Porque yo pensé que el éxito estaba en otro lado. Y el éxito, yo creo, personalmente, que profundamente está acá. Hay momentos y etapas para todo. Pero cuando te llega esta, ojo al gol. Y para terminar, en este momento, les quiero mostrar esta foto de mi abuelo, Jaime Lev. Mi abuelo, el padre de mi madre, nació en la Polonia rural. Esta foto debe ser de 1929, ya Montevideo. Mi abuelo hablaba el Yiddish, que es el idioma de los judíos del centro de Europa. Y llegó a Montevideo sin idioma, sin estudios, como muchos de los abuelos y abuelas de ustedes, o bisabuelos, o alguien que llegó. Porque somos un país que desciende de los barcos, claramente. Y cada uno hizo lo suyo. Porque los tanos construyeron lo que construyeron. Porque los gallegos atendieron lo que atendieron, hicieron lo que hicieron. Porque este judío, mi abuelo, iba con ese mueble a venderlo puerta a puerta. Y lo vi reírse toda la vida, mi abuelo. Y yo les quiero contar una cosa. Mi padre vivió momentos mejores y peores económicamente. Pero yo abría la heladera y los tomates se caían. Pude estudiar donde quise. Pude hacer lo que quise todo el tiempo. Pude viajar antes que mis padres viajaran. Mi gran problema era el confort. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tan admirable somos nosotros cuando nuestros viejos... Este fue el fundador de Harrington. Cuando nuestros viejos hicieron lo que hicieron, cuando no tenían nada, porque no tenían vuelta atrás. Nosotros tenemos unas facilidades increíbles, nunca tuvimos tantas. Y la gran pregunta es si el confort nos está permitiendo aprovechar las oportunidades que tenemos. Si a veces nos deberíamos tener un poco más de sustito, porque el miedo te hace subir para adelante. No hablé de mentorías. Quizás sí, quizás no. Yo soy un poquito más outsider del Endeavor actual. Pero espero haber hablado de alguna manera de emprendedurismo. O por lo menos haber sido interesante por estos minutos. Ha sido un honor para mí que me hayan invitado. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.